El acueducto es un proyecto que viene de hace tres años, más o menos, aproximadamente tres años. Pues, se trata de una nueva planta generadora de agua. Pues, ya estamos en la etapa final para poder entregarle este proyecto a la comunidad. La planta que teníamos anteriormente era muy pequeña y no generaba la cantidad de agua para poder suministrarle a la comunidad completa. Ya, gracias a Dios, tenemos este proyecto que, pues, con la puesta en marcha de estas dos plantas vamos a tener la posibilidad de suministrarle agua a toda la comunidad. La comunidad ha sido bastante receptiva. Y también, pues, están agradecidos por tener el servicio en la isla porque hay sectores que tuvieron en algún momento 12 años sin recibir el servicio de acueducto, así como hubo sectores que tenían más de tres años que no recibían. Entonces, en este momento, toda la comunidad está muy agradecida por el proyecto. Para nosotros, los provincianos, es un orgullo tener el servicio de agua y que toda la comunidad puede abastecirse del agua. Para nosotros es una obra muy importante porque provincia anteriormente no contaba con un servicio de agua tan fenomenal como ahora. Yo estoy bien, yo estoy de acuerdo y veo que el gobierno está haciendo un buen gesto, un buen gesto que está haciendo para el pueblo. Usted sabe que el agua es lo más importante en toda parte porque uno sin agua no se puede, inclusive la humanidad está hecha del 65% del agua y sin agua, ¿qué hacemos? Puede tener ahí la certeza de que todos los provincianos y los de Santa Catalina van a estar a gusto con este proyecto. Bueno, el servicio de agua aquí es muy bueno. Gracias a Dios, hasta ahora vamos bien. Tenemos agua de lluvia, agua de pluma, me moja las plantas cuando viene todo, mamá. Aquí yo tengo muy buen servicio de agua, aquí en mi casa. Muchas gracias por el acordarse de que provincia existe, de que Catalina existe y pues nada, esperemos que inviertan más y que nos regalen muchas otras cosas más que necesitamos. Muchas gracias al gobierno por todo lo que está haciendo por Providencia, especialmente por el agua. Agradecerle al señor presidente porque este es un proyecto que empezó en su primer mandato y hoy en su segundo mandato lo estamos concluyendo y no nos queda sino agradecerle porque hay municipios en el país que todavía no tienen acceso al agua. Yo creo que el agua es vida también y es salud porque sin el agua no podíamos vivir. Y con el agua también brillamos como las estrellas porque tenemos que siempre estar brillante. Música 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 Música